Bueno, primero contento de venir a la selección de nuevo, de volver a vestir la camisa en la selección, de encontrarme de nuevo con compañeros, amigos y pues con ganas de cambiar la historia, que es lo más importante para nosotros. ¿Qué se puede conocer de esas charlas sin violencia que ha venido haciendo el profesor con cada uno de los jugadores? Lo vimos ahí hablando un poco al margen. ¿Qué se puede conocer de esa charla? ¿Qué espera de Hugo? ¿Qué espera del tenis? No, obviamente él lo primero que quiere es conocernos, ¿no? Él ya a lo mejor nos conoce, él nos habla y que nos ha visto por televisión, nos ha visto desde la tribuna, pero no es lo mismo. Entonces quiere como llegar a familiarizarse con nosotros y obviamente nosotros con él y hacer de esto una selección fuerte, una familia, obviamente motivar a la gente para que nos apoyen, empezar un nuevo ciclo, como se dice, ¿no? Y bueno, la idea es que todos nos pongamos en nuestra mente ese objetivo de mejorar. ¿Qué espera de estos partidos frente a Sudáfrica y Níger? Son partidos importantes para, obviamente para ellos que van a jugar el Mundial y para nosotros que empezamos un nuevo ciclo, ¿no? Y podemos ir demostrando o podemos ir encontrando la forma de jugar que quiere el técnico y pues hay que afrontarlos con la mayor responsabilidad y intentar ganarlos. En su caso, Hugo, ¿se siente como el referente ofensivo de este grupo? ¿Teniendo en cuenta el buen momento con el que llega, cerró muy bien la Premier, en fin, ¿se siente como el referente ofensivo de este grupo? No, no, me siento uno más, me siento uno de los delanteros más. Yo creo que todos venimos en buen momento. Afortunadamente a mí me fue muy bien en Inglaterra, terminé bien la temporada y vengo con un buen momento, un buen ritmo. Ando muy bien de motivación, pero obviamente mis compañeros vienen igual. Dairos está haciendo goles, Jason también en México está marcando goles, Adrián también le va muy bien. Así que yo creo que tenemos que hacer, como te digo, un grupo unido e intentar que esos goles que marcamos allá los podamos dar a la selección. ¿Cómo va lo del Arsenal, Hugo? No, es un tema que se habla después. Yo creo que el Arsenal ya hizo una propuesta, hay otros equipos interesados también de alta jerarquía, pero en junio se definirá si puedo cambiar de equipo o no, porque es cuando se abre el mercado de jugadores. ¿Es probable? No lo sé, eso ya lo sabrán ellos. Sacrificar un poco unos días de vacaciones, creo que por la camiseta de la selección vale la pena. Sí, sí, para mí siempre vale la pena. Yo obviamente me llené mucho de envidia sana en mi club, en el Wigan, porque la mayoría estaban haciendo planes para ir con su selección al Mundial. Y cuando me enteré que habían los partidos amistosos, también obviamente en este momento estaría de vacaciones, pero si estoy acá con la selección, me llena mucho de motivación. Gracias. 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 Gracias.